Kara Makulov, una científica que trabaja para la Comisión Regulatoria Nuclear de Estados Unidos. Fue coronada él como Miss Usa Makulov, quien representó al Distrito de Colombia en el concurso de décadas. Nació en Nápoles, Italia, y creció en Virginia Beach, Virginia. Ella dijo que quería inspirar a los niños a seguir carreras en campos de la ciencia. La tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Me encanta la ciencia, dijo Makulov en el evento del domingo en Las Vegas, Nevada. Veo esto como una gran oportunidad para experimentar la cultura mundial. Al igual que tener la oportunidad de impactar a muchos niños, tanto en matemáticas como en ciencias, Kara Makulov superó a otras 50 contendientes y representará a Estados Unidos en Miss Universe. Este fue el segundo año consecutivo que una representante del Distrito de Colombia gana el título de Miss Usa. El año pasado, la residente del Distrito de Colombia de Sauna Barber se convirtió en la primer mujer miembro de las Fuerzas Armadas en ser Miss Usa. Este año las cinco finalistas tuvieron que responder preguntas sobre los puntos a favor y en contra de las redes sociales, los derechos de la mujer y temas que afectan a los adolescentes. Makulov fue preguntada sobre si piensa que el cuidado de salud asequible para todos los ciudadanos estadounidenses era un derecho o un privilegio. Su respuesta, es un privilegio. En segundo lugar quedó Miss New Jersey Chaviberg, de origen indio. ¡Gracias para ver! ¡Vamos! ¡Vamos!